Muy buenas, estamos ya abriendo una nueva sesión de las charlas de TG Redes. Hoy día yo estábamos haciendo una previa aquí con dos invitados, invitada muy especial, Osvaldo y la Sole, y ya vemos un montón de gente. Quiero pedir disculpas primero que nada porque tuvimos un problema con el link de la videoconferencia y hemos tenido que españar enviando de nuevo la información por todos lados de la nueva sesión o el nuevo link de la videoconferencia, ¿vale? Hoy día la sesión va a ser un poco diferente, no va a ser una monografía de Osvaldo y la Sole, sino que la idea es que ya hemos tenido otra experiencia y otras conversaciones en torno al cleje. La idea es más bien hacer preguntas, comentarios, ustedes ya han dejado a las personas que se han inscrito algunas preguntas, y vamos a ir explorando esas preguntas y otras que se le ocurran. Tenemos el chat acá, lo que yo les estaba pidiendo a la gente que ingrese, si puede mutear su micrófono porque tenemos ruido de fondo, ¿vale? Una vez que se le mueve o le coloco en silencio el micro, y cuando quieran preguntar o comentar, reflexionar, lo abrimos, ¿vale? Vamos a tener una horita. Bueno, esto lo hacemos, como decía, en el marco de la Escuela TG Redes, que es la segunda charla, y hoy día estamos con este tema, el cleje, como tecnología humana que ayuda a la colaboración y a la gestión de organizaciones que están en formatos de autogestión. Sol, Osvaldo, les doy primero la palabra, ¿vale? Aquí nos han dejado varias preguntas, Elena me va a ir ayudando un poquito con eso, ¿vale? ¿Te parece, Elena? Por supuesto. Y no sé si les lanzamos la primera pregunta que tenemos por ahí, Elena, a Osvaldo y a Sol, y así van a aprovechar de sentarse. Bueno, yo estuve mirando las preguntas y me pareció como, para arrancar, estaría bueno esto. Me interesa saber cómo llegaron a la conclusión del clejes. Sole, todo el micro y Osvaldo para ustedes, si quieren se aprovechan de presentar, quienes no los conocen, y empezamos. Bueno, vamos a hacer una construcción para chacarcas. Ya. No. Bueno, yo soy Osvaldo García Lacerda y es María Soledad Saavedra. Llevamos unos 40 años juntos. Nuestra pasión ha sido la educación, particularmente la investigación en los seres humanos y su situación en los problemas. Yo diría que el origen, la llegada, básicamente está en el malestar, dolor y locura de los seres humanos en sus sistemas de gestión humana en los cuales nosotros hemos intervenido por muchos años. Tanto en la experiencia de la consultoría como en la gestión y particularmente en el sistema educacional. En mi caso en ingeniería, en la caso de la Sole en educación. Ella también pertenece a esto, es parte de la doctora. Y el origen está, yo diría, así para sintetizarlo, en los dolores educacionales, principalmente de un sobreabuso, del pensar cognitivo, lineal, que oculta al ser humano en todos los contextos y dominios cotidianos, pareciera. Un dolor con las conectividades, como este caso en el que estamos, justamente estamos creando la Fundación Cleges en este momento, en la cual queremos resolver, y estas preguntas son muy importantes para nosotros. En este sistema globalizado, en que, por ejemplo, el modelo neoliberal y toda la construcción que hay detrás de ello ha generado desigualdades y un colapso que se está expresando en todos los sentidos. Y observar, por ejemplo, qué está pasando con la inmunidad de nuestros cuerpecitos ante el coronavirus, que es un dolor planetario, interesante de observar y bienvenido como ruptura, como observación y conciencia, y que luego podríamos conversar al respecto. Entonces, a partir de ahí, y particularmente en la contradicción humana, es que tiene origen el Cleges en la observación de usarlo como una tecnología, o sea, una tecnología que traemos al cuerpecito para observar situaciones, problemas y en actual, decimos nosotros, o sea, hay que tomar acción. De lo que está ocurriendo momento a momento, y particularmente el Cleges está centrado en situaciones, problemas. Por eso es que llamamos el contexto y el dominio y los límites en los cuales operamos, y es donde aparece la observación de esta tecnología. ¿Se ven? Bueno, buenas tardes desde acá, de Santiago de Chile. Un saludo primero muy solidario por toda la situación que estamos viviendo, hemos tenido todas las noticias día a día de lo que acontece en diferentes lugares, en diferentes países, y bueno, al parecer estamos todos tocados, envueltos y afectados por el virus. Entonces, primero ese saludo solidario, nosotros también estamos un poco con sugerencias de no salir, así que también lo estamos viviendo aquí intensamente. Un poco para complementar lo que decía Osvaldo, ambos venimos de tradiciones formativas diferentes, él como decía, de ingeniería, yo de antropología. Cleges surge básicamente de la experiencia que ambos hemos tenido en diferentes contextos y con diferentes situaciones y problemas. Yo, en una primera fase de mi vida profesional, trabajé mucho con poblaciones vulnerables, con comunidades de jóvenes que estaban en el consumo de drogas, en riesgo social, en embarazo adolescente, etc. Osvaldo, además, por su también tradición profesional a nivel de organizaciones, empresas, también trabajando con dilemas problemáticas que surgen en esas organizaciones. Entonces, lo que nos empezó a inquietar y abrir curiosidad fue qué pasaba con los seres humanos cuando viven esas situaciones y cómo es posible salir de ellas. Muchas de las herramientas que nosotros teníamos a nuestro alcance nos daban una respuesta para nosotros que no satisfactorias. Veíamos que, finalmente, esas herramientas que tendían a ser también producto del paradigma más lineal y positivista, más bien describían situaciones más que nos daban a los seres humanos. Y de ahí, entonces, nuestra preocupación, nuestra curiosidad y nuestro interés por avanzar en esto. Muchas conversaciones con diferentes amigos, amigas, que venían también de tradiciones diferentes, experiencias distintas, y que murieron esta formación del CLEJE. Nosotros no tenemos una fecha exacta donde haya surgido el CLEJE, así como decirte en el año 1900 y algo, ¿no? Fue una construcción que nos interesaba el tema del cuerpo, nos interesaba acercarnos a prácticas teatrales, nos interesaba, por supuesto, a toda la tradición filosófica que habla del lenguaje, particularmente Humberto Maturana, que ha sido uno de nuestros grandes referentes, muy cercano también, amigo, en fin. Entonces, el CLEJE se busca de muchas organizaciones y de muchas experiencias. Entonces, de ahí podríamos decir que aparece el origen. Y ya con cuántos años, con casi 30 años, diría yo, de su aplicación, uso, por diferentes comunidades, grupos, organizaciones. Vamos a otra pregunta. Dale, Elena. Sí. Entre paréntesis, yo voy muteando micros, cuando entra alguien a veces hay ruido, porque no se vaya a sentir nadie ahí señalado, simplemente que estamos reguardando un poquito el sonido de fondo. Dale tú, Elena, con las preguntas. Yo estoy aquí anotando algunas, compartiéndolas en nuestro chat. Bien, bien. Sol y Osvaldo, estuvieron hablando del coronavirus y todo esto que nos está afectando al planeta, ¿no? Entonces, la pregunta es, considerar cómo trabajar el miedo organizacional por la pandemia mediante la tecnología del CLEJE. Excelente. ¿Está bueno? Sí. Y ha sido parte de las reflexiones de estos días. Nosotros, bienvenidos, por un lado, a esta situación y su expresión, este comentario que está pasando, como diseño. Bueno, en nuestra fundación, que la tenemos ahí, se llama Fundación CLEJES, que posteriormente va a pasar el sombrero cristiano. Nosotros, en la observación de ellos, sentimos y pensamos que esta construcción que está pasando por todos nosotros, nos permite emerger con nuestra herramienta cada vez más, básicamente las tres estrategias que hemos estado trabajando. Tres estrategias y una tecnología que le llamamos tecnología O. Y la primera estrategia dice relación con que se rompen todos los paradigmas objetivos y tiene que ver con nosotros. Me entiendo. ¿Ah? ¿Aló? ¿Se rompe? Sí, es una cosa brutal y con el permiso que tenemos acá, que nos lo hemos pedido, para expresarnos, ¿no? Pero nosotros sentimos que, y hay un paper que está muy, que está hoy día circulando a nivel internacional y que tiene mucha lectura, que yo se los recomiendo leer, y ustedes se escriben a la fundación, nosotros somos bastantes. Entonces, esta estrategia tiene que ver con una primera de auto-observarnos en activamente respecto a cada uno de los elementos del clichés entrelazado respecto al miedo, por ejemplo. Es un miedo situacional que, como es, se nos rompe la armonía, se nos rompe la estabilidad en la cual estamos operando, y aparece otro de los papers que justamente hemos trabajado, se llama Dancing with Complexity and Uncertainty, en que empiezamos a danzar en esta incertidumbre y esta complejidad que no sabíamos, y justamente una de las bases del clichés es que constitutivamente somos ciegos e ignorantes a las situaciones en las cuales estamos operando, y por eso aparece principalmente en la E o los procesos psíquicos, el espacio del miedo que nos paraliza o opera como ha sido parte de las otras cosas que hemos visto acá en el clichés un mito anteriormente. Pero esta construcción conversacional que opera en nuestro cuerpecito aparece relacionado con el otro, y de ahí aparece que nuestro cuerpecito está relacionado siempre con otro ser humano, y por eso es que aparece lo que nosotros denominamos el choque de los clejes, que es un choque en las percepciones de lo que realmente nos está pasando, y que no sabemos cómo operar ni sentir ni relacionarnos, y por eso aparece este espacio tan interesante en que no tenemos discurso al respecto. Si ustedes observan qué está pasando, de cómo se gobierna esto, y cómo esta relación de gobierno con la ciudadanía, con los seres humanos los cuales estamos acá, parece que todo es diferente, novedoso, y que no sabemos cómo operar. Y ahí aparece este espacio tecnológico de lo que llamamos las redes, y que decimos redes organizacionales, para operar en estos espacios de miedo, por ejemplo, que no sabemos, y no sabemos qué nos pasa con el cuerpecito y su comunidad, que es una de las construcciones por las cuales hemos levantado el espacio de gestión en activa. Y en activa en el sentido de que el cuerpecito es el que esté involucrado, en su autonomía y en su aprendizaje. Y por eso hemos desarrollado herramientas en ese sentido, no sé, pues nos invitamos a que nos manden esta pregunta tan maravillosa a la Fundación, que está en el Blackboard, allá en el... Después, al final, el conflicto no dirá. Díganme, gracias. Bueno, a mí también me gustaría aportar como otra perspectiva en relación a esta pregunta. El curso es una institución constitutiva del humano. Y muchas veces, y tal vez eso tenga que ver también con los paradigmas en los cuales hemos estado viviendo y conviviendo, tendemos a mirar el miedo como una emoción negativa. Lo voy a poner así entre comillas, ¿no? Porque ninguna emoción es negativa. Todas las emociones nos abren espacios diferentes en términos personales, individuales, pero también colectivos. Entonces, entendiendo que las emociones, todas cumplen una función en nuestro organismo, mirándonos como organismo biológico, podríamos decir que el miedo nos ha acompañado siempre desde que somos seres humanos y desde que somos animales. Compartimos con todas las especies, ¿no es cierto? El miedo. Y el miedo nos sitúa en la supervivencia. Algo nos dice el miedo. El miedo nos habla de un límite. Y tal vez nos hace entender con mayor profundidad la vulnerabilidad que todos traemos por nuestro equipamiento biológico, ¿no? Los seres humanos también hemos creído que somos una especie superior, que somos una especie que es capaz de dominar la naturaleza y hacer de ella lo que nosotros queramos. Y en realidad, pues, en esta situación que estamos viviendo y otras más, ¿no es cierto? Se nos transparenta la fragilidad. Y yo creo que ese es un espacio muy interesante de mirar. Muy interesante. Nos ubica en una crisis, podríamos decir, pero que nos obliga a mirar a los otros. Nos obliga a mirar a los demás de una manera... Imagínense lo que está pasando con esto. Que nos obliga a entender de que estamos todos conectados, que lo que yo haga le va a afectar al otro. Y que lo que el otro haga va a tener un impacto en nosotros. Entonces creo que abre un espacio tremendo, maravilloso, de conexión, de redes. Como decía Oswaldo, creo que hoy día estamos en una oportunidad increíble para fortalecer nuestras redes, pero también para actuar humanamente. O sea, para entender esa vulnerabilidad, para ser más humildes también, como especie, como seres humanos, y entender que dependemos unos de los otros. Que somos parte de una trama. Que somos una cosa minúscula dentro de un mar gigante. Yo tengo que decir que he reflexionado durante todos estos días qué es lo que ha pasado y tengo también que confesarles que me regocijo con lo feliz que debe estar el planeta y todas las demás especies. Observándonos a nosotros seres humanos recluidos de nuestras casas y dejar por un tiempo el planeta tranquilo. Leía varios documentos de cómo en China se limpió el aire, de cómo volvieron los peces a Venecia. Entonces, bueno, creo que también nos permite observarnos como conglomerados, ¿no es cierto?, en nuestras acciones y repensar profundamente cómo estamos actuando. Entonces, bienvenido al miedo. Bienvenido al miedo. El miedo es un motor también para la acción. ¿No se escucha, amor? ¿No? Sí, yo estaba escuchando, ¿sí? Bueno, lo que digo es que bienvenido al miedo porque nos permite, si somos conscientes, ¿no es cierto?, y si efectivamente generamos estos espacios de reflexión personal pero también colectiva, nos permite entonces actuar y repensar nuestras acciones. El otro día... Sí, perdón, Cristian. No, dale, Elena. Dale. No, en eso que estaban comentando ustedes, ayer, por ejemplo, escuchaba a una persona que me comentaba que estaba en un trabajo y que en ese trabajo tenía que atender al público y cuando atendía al público las personas venían y los saludaban dándole un beso o con la mano aún no teniendo conciencia de la situación en la que estamos. Le pregunté si tenía alcohol en gel o tapabocas, algo, y nada. Y él me contaba del miedo que sentía de llegar a su casa y contagiar a sus hijos. Entonces, ¿cómo esa inconsciencia o esa, no sé cómo llamarlo, o falta de observación, de algunos, que impacta tanto en otros, ¿cómo podemos nosotros ayudar para que las personas estén mejor, para que esas variedades, digamos, de alguna manera se absorban mejor? ¿De chicos? Bueno, en esa misma línea de lo que estaba planteando, Elena, creo yo que efectivamente hemos sido mal educados, o sea, el paradigma neoliberal, el paradigma también positivista, nos ha hecho pensar que somos individualidades. Y yo creo que todas estas reacciones y acciones que estamos observando hoy día, que las podemos calificar como de inconscientes o de irresponsables, creo yo que obedecen a esa educación. El hecho de competir unos con otros, ¿verdad? Que me hace pensar de que yo soy superior a otro, o que tengo el control, ¿no es cierto? Otra palabrilla y que hay que poner inmediatamente bajo pregunta, que tengo el control de la situación, creo que hoy día de nuevo nos hace mirar todo ese comportamiento y esas ideas y creencias bajo una nueva perspectiva. Entonces, creo que esos comportamientos solamente van a cambiar si nos reeducamos y creo que en eso todos y todas tenemos un rol. como ciudadanos de empezar a crear conciencia en el otro, en la otra, de hacerles notar que esa acción o ese comportamiento, esa actitud tiene un impacto importante en los otros. Entonces, yo creo que en ese sentido este miedo del que hablábamos nos abre esas posibilidades, ¿no? Como de establecer diálogos tal vez mucho más básicos de los que hemos estado teniendo, que nos llevan a un nivel muy simple que ¿cómo sobrevivimos? Simplemente eso. Hay una pregunta, Elena, voy a comentar por aquí una de las preguntas que tenemos. Quería apuntar algo sobre lo que decía la Elena. Es muy simple y que lo quería focalizar en una enfermedad que tenemos subcultural del CLEGES y que le hemos llamado el HW2. Incluso había ya el HW2. Sí, sí. ¿Era? Sí. Porque estaba diciendo así, yo no sé, pues, si todo el mundo va a ser. Bueno, pero la pregunta a mí me hace levantar, reflexionar con que uno de los, uno del impacto mayor que ha tenido la herramienta esta del CLEGES como herramienta de observación de nosotros y del otro es el cuestionamiento a todas nuestras prácticas cotidianas, a nuestras prácticas educacionales, a lo que deseo incluso a nivel de gobierno o político, todas las políticas en las cuales hemos estado insertos, cuáles son las creencias, los paradigmas en los que alguna manera hemos estado educados en términos de políticas, por ejemplo, con las normas, las leyes y los procedimientos y las prácticas cotidianas. Entonces, yo creo que una de las cosas que se levanta, como decía la sociedad, es que el observador de segundo orden, que es el HW2, es el cuestionamiento prácticamente a todo nuestro quehacer cotidiano. Y yo creo que ese es el sentido enactivo del aprendizaje. Y por eso que tiene tanto sentido lo que dices tú de la conchancha, o sea, sabemos que sabemos pero no nos mojemos nada y no hay acción. Entonces, mira en la cual estamos y bueno, y tenemos que hacer un cambio en lo cual nos da, volvemos a la pregunta anterior, nos da susto, miedo y nuestro proceso psíquico es ser alterado y nos gobierna. Eso. Perdón. Anecdotario, el HW2, el HW2, según donde se lea, tiene que ver con un aforismo chileno que es hacerse el huevón o la huevona literalmente, o el tonto, y en cómo nos hacemos los tontos a veces a pesar de que el cuerpo o todo el sistema del cleje nos está diciendo oiga, entonces nos hacemos los tontos, ¿vale? A eso se refería Osvaldo con el HW o el HW2, ¿vale? Quienes no lo tengan. No va a manejar el metalinguajeo, pero sí, es bueno tu insensión. Hay una pregunta, Elena, voy a tomar una de las preguntas que tenemos ahí, un poco para irnos moviendo de temas dentro del cleje. Osvaldo Soled, alguien pregunta, no recuerdo quién era, dice, me interesa conocer más la dimensión del silencio, que es la S final del cleje. ¿Cómo la entienden? ¿Cómo son sus influencias? ¿Y qué caminos proponen para su cultivo? Bueno, el silencio es una dimensión maravillosa como todas, que abre como a una diversidad de espacios y de acciones. Claro, cuando alguien pregunta y cómo se cultiva, nos está queriendo decir de que observa el silencio como una dimensión positiva. Y claro, el silencio tiene todo un espacio de cultivo que podríamos llamar, tiene que ver con la espiritualidad, con el desarrollo espiritual de las personas, cualquiera sea ese desarrollo, cualquiera sea el nombre que le pongamos, tiene que ver también con la capacidad de auto-mirarnos, de introspección. Hay un paréntesis, cuando nosotros presentamos el klejes en algunos lugares de la India, relacionaron el klejes con el tercer ojo, es decir, con esa dimensión que permite como el repliegue interno de mirarte, de hacer una introspección. Entonces, claro, el silencio permite todo eso. pero también nosotros nos hemos hecho una pregunta que es la otra cara de la moneda del silencio, que es, ¿qué es lo que ocurre cuando el silencio afecta negativamente a una organización, a un grupo o a una persona? porque el silencio tiene eso también, ¿verdad? O sea, y entonces desde ahí nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el costo que tiene para una organización el que falten conversaciones? ¿Cuáles son las conversaciones faltantes en una organización? ¿Y qué es lo que hay detrás de ese ocultamiento o de ese silencio? Es decir, lo que yo callo tiene también un efecto, tiene una repercusión en ese grupo, en esas personas y en el funcionamiento de una organización. Entonces, el silencio tiene esa doble cara, ¿no? Que por un lado lo puedo cultivar y puede ser tremendamente beneficioso, pero la otra cara de la moneda es que también tiene un impacto en la viabilidad o la sustentabilidad de una organización o de un grupo, ¿no? Piensen ustedes de familia, por ejemplo, cuando en la familia hay secretos, ¿no? Es un silencio. Cuando generamos tabúes respecto de las cosas, esos son silencios y cada uno de ellos va a tener una repercusión específica en ese grupo, en esa persona, en esa organización. Entonces, ahí hay que tener como esta amplitud para mirar el silencio y por eso a nosotros nos pareció tan importante incorporarla en el cleje, ¿no? O sea, hacernos varias preguntas respecto del silencio. También en Chile, a lo menos, no sé lo que sucede en otros países, pero en Chile usamos mucho el tema de la ley del hielo. Esto de que yo no le hablo a alguien cuando estoy cuando estoy en una diferencia, en una discrepancia o en una situación de conflicto. Te dejo de hablar. Entonces, esos son aprendizajes que también hemos ido incorporando respecto al uso del silencio. Entonces, una pregunta interesante es cómo cada uno de nosotros usamos el silencio, para qué lo usamos, dónde lo usamos, con quién lo usamos, etc. ¿Algo que decir? Bueno, yo a Elena le pondría a este espacio reflexivo que le hemos dicho anteriormente. Cristian hizo la pregunta. Ah, Cristian. Que lo hemos referido anteriormente y que uno de los orígenes de las enfermedades organizacionales y personales están en los HW1 y HW2 que son expresiones del silencio. Entonces, las enfermedades organizacionales en empresas, organizaciones, familias, o todo sistema de actividad humana, podemos ver qué cosas son las que se inhibe y como dice la Sola, qué conversaciones son las que están faltando y por qué no hay acción. De ahí que nosotros siempre ponemos que la herramienta que le dije es, decimos que está orientada siempre a situaciones situadas, a contextos. y de eso que es una tecnología de observación inactiva, es decir, estamos conscientes de nuestro silencio, miren el espacio que se ha generado ahora con el coronavirus en que estamos invitados todos, querámonos a reflexionar en nuestros hogares, casas, recluidos, gran espacio y pareciera que no sabemos cómo operar, cómo sentir, cómo relacionarnos, siendo que estamos llenos de conectividades, estamos llenos de whatsapp, no llenos de datos, información. En fin, yo creo que una parte de la enfermedad es el poder del silencio, es una de las herramientas más potentes a nuestro juicio del cleges, porque es la que permite abrir o cerrar las conversaciones y abrir o cerrar los cleges en activos, en situaciones situadas. ¿Y cómo ven ustedes ese fenómeno que está sucediendo por ejemplo en Italia o en España que se comunican desde los balcones? Es que eso quería mostrarles, yo tenía el micro apagado porque en este momento está la gente aplaudiendo en los balcones y está cantando. A las 8 de la noche todo el mundo aplaude. Ayer a diferencia, no sé, a las 9 se puso a hablar el rey y todo el mundo sacó las cacerolas. ¿Vale? Entonces, esto está siendo reinteresante. En este momento están cantando. ¿Vale? Si quieren lo voy a mostrar después en algún minuto pero es impresionante. Si saliera nuestro presidente y yo sabía que pasaría algo más misterioso. Sí. Elena, querías comentar, disculpa, que yo justo iba a comentar eso. Yo simplemente eso, que como veían ellos esa forma de comunicarse cuando hablamos del silencio, esa forma de comunicarse que a través de la música o a través del baile, no estando uno pegado al otro, sino que con las distancias de los balcones se dan esas situaciones. Bueno, imagínate, pues, a ver, yo creo que estas expresiones están muy conectadas con la pregunta inicial que tú planteabas, esto del miedo, y cómo el miedo nos abre estas posibilidades en acción. Fíjate, esto, a nosotros nos han llegado muchos videos desde España, Cris, mostrando esto, gente que canta ópera en los balcones, ¿no es cierto?, y gente que sale con su bandera, entonces yo creo que hay un impulso en lo humano que tiene que ver con salir al encuentro del otro, ¿no? Y aún en estas situaciones y límites, como decíamos, en que el miedo nos ronda, aparece esta necesidad, este impulso biológico de que yo necesito estar en contacto contigo, necesito comunicarme contigo, y todas esas son formas de lenguaje, ¿no? Entonces, ahí hay una, tal vez, una conexión muy intensa, una comunicación muy intensa. Cuando alguien canta en un balcón es que me está cantando, nos está cantando. Aquí lo están cantando ahora. Claro, es maravilloso, o sea, transforma la emoción, ¿no? O sea, pasamos de esta emoción de miedo a una emoción de alegría, de entusiasmo y el eros aparece. Entonces, esa es otra dimensión extraordinaria, eso es puro eros, ¿no? Cuando bailamos, cuando cantamos, entonces, mira cómo transformamos, ¿no? O sea, tenemos esa tremenda capacidad, entonces, así como el silencio de C. Osvaldo es un poder, todas las dimensiones del clije, nosotros que las miramos también en ese sentido, tenemos el poder del cuerpo, el poder del lenguaje, el poder del eros, son todos recursos, pero son todos poderes, finalmente, y con eso podemos transformar realidades, construir realidades, transformar las relaciones, transformar la orientación. Elena, no sé si vamos abriendo el micro a reflexiones y preguntas de las personas, ¿hay 73 personas conectadas en este momento? ¿Eran 12 solamente a ese? Sí. Y supongo que muchas deben tener preguntas y reflexiones. Ruth quería hacer una pregunta que por ahí me la dejó escrita, pero yo le dije, bueno, hásela tú, y creo que varias personas por aquí tienen alguna pregunta o reflexión. No sé, ¿quién quiere el micro? Ordenadamente, autogestionadamente, nos vamos respetando y vamos conversando, si les parece. ¿Vale? Gente que no hemos hecho alguna pregunta que hayan anotado, la pueden hacer ahora. ¿Escuchan ahí? No sé si escuchan. Algo escucho yo de así. Hasta mañana, porque aplauden aquí todas a las ocho y después se pone, ya tenemos un vecino que coloca a los parlantes en alto con canciones emblemáticas, así como... Estás reclamando porque no lo inscribiste, Cris. Y estuvo como, me está contando ahí que hoy día estuvieron con los celulares, los móviles, con la linterna así, haciendo... Es muy emocionante, el Eros fluye, como tú dices, a los todas. Es un tema, porque uno de los espacios que está apareciendo, que está inhibido por los datos, la información y los algoritmos y todas las construcciones en las que hemos estado educados, es que está apareciendo el silencio erótico, lo afectivo, lo amoroso, y empieza vamos a operar de otra manera. La cual es un buen cuestionamiento respecto a nuestro quehacer y nuestro aprendizaje, a todos nos toca. Bueno, invitamos quien quiera, si no vamos a seguir con Elena que tenemos preguntas, pero abrimos el micro. Ruth, que tenías por ahí, querías hacer una pregunta. Hola Ruth. Hola gente. Creo que Roxana, o la gente de la escuela, veo por ahí a Ana Cristina, veo a Mariano, Almudena, que está enfermita estos días por ahí. ¿Quién quiere abrir el micro? Me gustaría... Sí, hola. Hola, hola. Bueno, siguiendo un poco con la pregunta que estaban respondiendo, mi inquietud es como reflexionar respecto a, ya que no podemos ocupar el cuerpo, en este momento estamos todos buscando espacios de conectarnos a través de esto que estamos haciendo ahora. Entonces, quería saber su opinión respecto a cómo se creen ustedes que se va a dar esta dinámica o cómo, o qué va a surgir a partir de no poder conectar con el cuerpo, porque mi pregunta, ustedes saben que yo hago, bueno, entre otras cosas, biodanza, entonces con mi grupo fue como, bueno, ¿qué hacemos? Y nos juntamos y empezamos a generar otras cosas. Y salió esta creatividad, pero una creatividad comunitaria, y por favor, haz algo, me decían, que nos movamos igual aunque no estemos juntos, porque igual queremos estar de alguna forma juntos. Entonces, ¿qué piensan ustedes que va a emerger? Bueno, lo intuyo yo también, pero desde su mirada, desde el cleje, va a ir como compensando esta falta corporal, porque nos trae como otro regalo, nos trae el silencio, nos trae todo otro elemento, y que yo creo que nos van a sorprender, a lo mejor, no sé, no sé qué más va a poder surgir, ¿me entiendes? Pero quería plantearle esa pregunta de su mirada, así como expandiéndose mucho más allá y viendo a lo mejor algunas cosas allá que ni siquiera lo imaginamos ahora, así que esa era mi pregunta. Mira, a mí lo primero que me parece también por mi propia experiencia de ahora, digamos, cotidiana, ¿no es cierto? Yo trabajo en la universidad, la universidad está suspendida, no tenemos posibilidad de ir, pero lo primero que me parece es la tecnología, mira lo que está pasando aquí con nosotros, o sea, no tenemos el cuerpo presencial, pero tenemos la tremenda posibilidad también del cuerpo virtual, en que nos podemos mirar, en que podemos conversar, podemos generar estos diálogos, y yo creo que también podemos bailar, o sea, si de repente, Roxana, tú decidieras aquí, ahora, hacernos un ejercicio de biodanza, lo podríamos hacer todos, todas, ¿no? Entonces, creo que, claro, yo me he visto en esto también, como digo, con mis estudiantes, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, profes, en fin? Bueno, y ocupemos la tecnología, a veces estamos ocupando la tecnología de un modo muy limitado, y creo que esto nos abre también a esos espacios creativos, en que la tecnología se nos vuelva efectivamente un aliado para desarrollar estos espacios, ¿no? Así como la creatividad del balcón donde estuvo, ¿no? O sea, nos podemos igual imaginar en una vecindad maneras de estar con otros, de sentir al otro, en fin, yo creo que lo que a mí me aparece hoy día es que estamos en un momento de alta creatividad, ¿no? Y que a veces, claro, nos paraliza un poco, ¿no es cierto? Decimos, oh, qué terrible, ¿qué va a pasar hasta adelante? La incertidumbre no nos gusta, ¿no? Pero creo que sí, que nos abre a otros espacios maravillosos. ¿A ti? ¿Qué te surge de esa pregunta? ¿De la pregunta a la Rosana? Sí. Bueno, creo que la comentamos, yo creo que, yo creo que no, voy a cuestionar la pregunta, yo creo que está pasando lo que está pasando, vale decir, nuestros cuerpos están aquí presentes, no, estamos interactuando y conversando de esta forma. Ahora, lo que yo veo interesante es que las formas y las pautas en las cuales veníamos educados, algunas se tienen que conservar y muchas otras están apareciendo para transformar. nosotros mismos con Cristian llegamos al sentido de que el año 2019 habíamos hecho varios clejes un mes y decimos no, no queremos más de este tipo de interacción porque la virtualidad nunca va a ser lo mismo que la presencia corporal. Y bueno, ahora nos encontramos en esta interacción en que por eso estamos creando la fundación virtual del clejes para que este tipo de preguntas las incorporemos como una manera distinta a lo que nosotros sentimos que la gestión es inactiva, Rosana, que es que estamos enfermos de conectividades porque estamos todos llenos de datos en los whatsapp y todos llenos de construcciones de datos en el día a día y no hemos sacado la presencia de la conchencha humana de lo que realmente nos pasa y algo nos pasó ahí y estamos enfermos entonces hay un cambio en el observador del clejes ante las situaciones a las diversas situaciones cotidianas que nos invitan a preguntarnos preguntas como estas o sea aquí tiene que haber disponibilidad de autobail baile baile entre nosotros baile sociales baile del planeta porque son normas distintas que lo estamos creando Gracias Gracias Muchas gracias Vamos Almudena tiene una pregunta si quieres tomar el micrófono Hola Buenas tardes a todos Hola Sole Hola Osvaldo No puedo meter el vídeo porque no funcionaba el enlace Yo mi pregunta tiene relación en justo lo que estáis hablando es una reflexión más que una pregunta y tiene que ver con que sí que estamos utilizando todas estas tecnologías virtuales que tenemos y sí es cierto que estos días hemos aprovechado para hablar con amigos que hacía tiempo y tal pero hay una cosa yo llevo recogida desde el 7 desde el 7 de marzo y yo tengo pareja y podemos tocarnos pero yo pienso en todas estas personas que están solas en casa que se han quedado guardadas se han quedado encerradas en casa y están solas y por encima de todo somos mamíferos y no están tocando a nadie y yo solo recuerdo una experiencia me fui a pasar tres semanas que estaba trabajando en San Francisco y yo me di cuenta que a partir del día 10 tenía una carencia enorme de contacto humano de tocar a alguien y de repente empecé a sentirme como ansiosa porque la gente no me tocaba en España nos tocamos mucho y quieras o no si no te das un abrazo con tu madre te lo das con tu vecino con quien sea entonces mi pregunta o mi reflexión va un poco por cómo veis el panorama porque aquí en Madrid por ejemplo yo tengo un montón de amigas con las que estoy haciendo mucho hangout llevamos pues hay gente que lleva menos hay gente que lleva más pero pero esta gente no está tocando a nadie que qué va a pasar con esto mira yo encuentro súper interesante primero lo voy a responder desde una reflexión acerca de tu reflexión o sea me parece que cuando surge esa preocupación es precisamente cuando surge lo verdaderamente humano o sea el hecho de preguntarnos y de que aparezca esta preocupación por el otro en el fondo nos está mostrando una una responsabilidad por el otro ¿no es cierto? una conciencia ética podríamos decir yo me preocupo por el cómo está ese otro que está solo y eso tiene que ver con algo súper humano súper también básico que yo creo que hemos ido perdiendo bueno con todos los modos de vida que ya hemos comentado entonces me parece de nuevo que esta situación nos pone en eso básico en eso simple que somos ahora viendo al hecho concreto ¿qué pasa con esas personas que están solas? yo no sé cómo se ha organizado allá en España este tema si hay personas que van a hacerle compañía a otras me parece que la acción ¿no es cierto? porque una cosa es que yo me preocupe y otra cosa es que surjan acciones concretas no sé si hay grupos de voluntarios o de voluntarias personas que puedan ir pero también quiero aportar otros elementos que a mí me han parecido muy significativos en la pregunta de cómo nos hacemos humanos y cómo vivimos nuestras vidas cotidianas fíjate fíjate que para muchas personas las mascotas los animales empiezan a tener también una función afectiva muy importante las plantas para otros ¿no? yo no sé yo no sé si a alguien de aquí le gustan las plantas el jardín a mí en lo personal me gustan muchísimo y se ha visto los estudios demuestran ¿no es cierto? que el ser humano que está en contacto con plantas y que cuida plantas es un ser humano que también logra satisfacer sus necesidades afectivas de alguna forma no completamente o sea como tú dices el tacto el gesto el hacernos cariño uno con otro eso es súper básico en los mamíferos y eso probablemente no lo vayamos a reemplazar con nada tal vez con los animales ¿no es cierto? pero creo que ahí hay maneras también uno lo que me surge de tu pregunta uno que nos lleva a esta condición de nuevo básica de ser humano yo me preocupo por ti y eso me obliga a tomar acciones como persona pero también como sociedad y lo otro es mirar también cómo logramos satisfacer nuestras necesidades afectivas el alimento básico de los seres humanos es el amor y eso también está ya ultra demostrado ¿cierto? y ese amor lo recibimos de parte de otros de otras pero también como digo de otros seres vivos entonces creo que en esta circunstancia se nos aparecen estos elementos de los cuales también tenemos que estar conscientes yo quería ahorita porque me conecto con la primera pregunta de la Elena sobre el miedo y fíjate que reflexionaba sobre la palabra que ha estado en boga en el estallido social que son la es la desigualdad y nosotros mirando los distintos estados y situaciones situacionales del creche en los contextos que nos operamos vemos que ahí se aparecen las desigualdades y por eso estas desigualdades han sido en la historia vistas como construcciones de colapso y de violencia y no es menor lo que tú señalas respecto por ejemplo a qué pasa con la tercera edad y lo que ocurre con respecto a la atención es por ejemplo hoy día los centros salud o sea la mirada de estado gobierno respecto a mirar el total de los ciudadanos son muy distintos dependiendo de los accesos las clases los tiempos y las oportunidades donde estamos en nuestra construcción histórica y esto que se genera en estructura como el ministerio de la soledad en el Reino Unido es una cosa interesante para satisfacer situaciones problemas que nos están pasando como seres únicos pero pero el gran déficit decimos no sé no sé si lo sobre pero el gran déficit está en la segunda E de Ecleges en el dolor afectivo el dolor erótico en la escucha de los seres humanos en la sensualidad en el mismo sexo en lo que es la identidad corporal que el cuerpecito es la invariante y yo creo que ahí están estas diferencias que nos producen este dolor de malestar entonces tenemos que reeducarnos en ese sentido pareciera ¿no? Sí yo creo que también esta pregunta que tú haces o tu reflexión también nos lleva a plantearnos bueno cuál es la sociedad que hemos ido construyendo ¿no es cierto? o sea ¿por qué hoy día tenemos personas que están viviendo también tan solas? y fundamentalmente afecta a las personas como decía Waldo de mayor edad a las personas grandes entonces también ahí hay un tema que reflexionar como social ¿qué ha ido pasando? Wow Bueno por otro lado ha sido el tema del origen del Ecleges ¿sabes? porque uno de los tantos orígenes porque nosotros venimos por ejemplo del paradigma del dato la información el software incluso lo que podría ser la inteligencia artificial hoy día y uno de los dramas es que estamos sobreabundados de datos y información y cada vez más solos entonces ese diseño es parte de la construcción del cuerpecito que el cuerpecito no puede sobrellevar esta inundación de datos y de información y por lo tanto no aparece el Ecleges en su autonomía y está atrapado ahí un gran dolor de diseño que no aparece yo pensaba también en la calidad de la convivencia porque yo yo justo trabajo en lo que es clima laboral entonces uno de los temas que está apareciendo es gente sola como traía Alex pero otra que tiene a los chicos subidos arriba de la cabeza en una invasión entonces digo ¿cuál es la calidad? no sé si es calidad la palabra porque calidad es una palabra muy de producto neoliberal ¿cuál es la distancia óptima vincular en la convivencia? porque hasta ahora estamos todos risueños de lo que cantan por el balcón ahora son las 12 de la noche y cantan por el balcón y yo lo reputeo entonces digo ¿cuál es la calidad del vínculo la distancia óptima que necesitamos co-crear para seguir juntos? bueno es una pregunta así también que está nos quieres atrapar Jimena en términos de las construcciones lineales porque la palabra óptima es muy lineal mira sí a ver hay hay diferencias es que las distancias en esto son súper importantes ¿no es cierto? hay hay diferencias entre la interacción uno a uno digamos ¿no? o sea cuando cuando tú estás dentro de una oficina ¿cuál es esa distancia? cada ser humano cada persona va desarrollando fronteras en su interacción de acuerdo a las experiencias y a su biografía entonces la distancia que tú puedes tener Jimena es diferente a la distancia que yo puedo considerar como la distancia adecuada en mis interacciones y eso tiene que ver con lo corporal y en ese sentido todo lo que tenga que ver con con baile por ejemplo Roxana la biodanza y eso nos sitúa también en el espacio de las fronteras ¿no? cuáles son mis propios límites y yo diría que el límite cuando sentimos que alguien trasgrede nuestros límites cuando nos sentimos violentados en esa en esa frontera cuando alguien trasgrede la frontera que yo tengo y eso puede ocurrir en un vecindario o sea mira la diferencia no sé Cris entiendo que por lo que tú nos cuentas a ti te agrada o no sé si gozas el espacio del canto en los balcones versus Jimena que dice bueno yo puteo a esta gente que está cantando ¿no? y eso nos está hablando de esas diferencias entonces aquí es súper importante cuando hablamos de convivencia también cuáles son los consensos que podemos hacer ¿no? y esos consensos tienen que ver con transparentar los límites que yo tengo en las fronteras que yo tengo ¿no? y la transgresión de esas fronteras tiene que ver cuando yo siento como decía que alguien me violenta o cuando alguien no está respetando la legitimidad que yo tengo en esa convivencia ahí también de mi experiencia por lo menos de profe Bionza es que es que está ahí la historia de cada uno porque me pasa mucho a mí que tengo que estar como atenta a la historia de cada uno y uno se da cuenta que hay personas que tienen mucha versión y generalmente yo no sé si uno de niño yo pienso que casi todos tenemos esto de contactarnos físicamente como que es natural de pequeño pero de lo que yo he observado es que de acuerdo a mi historia generalmente tengo estos límites corporales con el otro respecto a la sexualidad respecto al conocimiento de tu cuerpo o a la experiencia que tuviste de agresión o sea creo que ahí hay estas creencias desde el inconsciente desde lo consciente que nos hacen que nos hacen tener ese límite es mi sensación desde lo que yo desde lo que yo he visto entonces ahí como que también ese vínculo o sea regulación también tiene que ver con la empatía de comprender la historia del otro de aceptarlo e ir encontrando esa danza de que yo me acerco y voy sintiéndote feedback contigo y ir regulando eso ahora de forma grupal es bien va pasando hay una cosa que se va ordenando pero cuando nosotros estamos en esa empatía con el otro desviando también ese feedback eso siento yo que esa regulación de ese vínculo es igual como un baile pero que necesita que las personas estén receptivas a sí mismo y al otro porque a lo que a mí me puede molestar al otro no entonces también tengo que mirar y observar al otro y conocerme a mí mismo también que hay cosas que me molestan que a lo mejor no tienen alguna explicación o no y abrirme a lo mejor a ir un poco más allá del límite no sé pasan hartas cosas no sé si están de acuerdo con esa esa reflexión bueno esa es la reflexión que hago yo desde la experiencia que pasa desde lo físico cuando hacemos viadancia que se extrapola la realidad y grupal en un clima organizacional como la pregunté y me imagino que obviamente la dinámica yo creo que parte por esta cosa también de la empatía del otro recuerdo el ejercicio que hicimos allá de la comunicación amorosa con eros o sin eros por ejemplo es como el distinto yo me iba a referir justamente a eso a la pregunta de la Jimena una es que nos aparece que esta inteligencia incluso hasta vemos la inteligencia emocional nosotros hemos revertido eso pensamos que toda la construcción de la inteligencia ha estado sometida a estos paradigmas tradicionales por ejemplo el óptimo de una construcción del paradigma cartesiano sobre todo en los neoliberalismos entonces nos vemos vemos que hay que dar vuelta el paradigma que es el clege es el que permite abrir y cerrar la acción y los comportamientos y la dinámica de los climas de los seres humanos me parece que me parece muy interesante esta escucha con eros o sin eros y aparece una herramienta que nosotros hemos generado que se llama el clege smooth que lo utiliza mucho el delincuente que está allá arriba que es el espacio y este producto de un fracaso que siempre lo contamos que es radicar las pobrezas de los seres humanos pensamos que con mayor inversión y mayor inyección de capital y construcción de ese tipo vamos a tener más empleo y todos vamos a ser felices y ha sido así el paradigma como neoliberal que el mercado va a asignar los recursos y todo ese tipo de cosas en las cuales hemos estado jugando los últimos 30 años y yo creo que hay un dolor muy grande respecto a nuestras pobrezas y que esto dice relación con los boundaries con los límites como decía la soledad es que tiene que ver principalmente con nuestros procesos cíclicos de los estados de ánimos que tenemos momento a momento y situación a situación y eso pasa por nuestros cleges en las situaciones y no hemos sabido diseñarlas y operarlas de esa manera al parecer y cuando empezamos a operar empezamos a cambiar tanto nuestros espacios anímicos como los espacios del otro y eso cambia las dinámicas en las cuales estamos operando es interesante que pueden ver el cleges de Jimena y si quieres bueno al final si el ser humano que está en la jerarquía nos permite le vamos a dar los mails de la fundación para que porque todos estos temas los hemos escrito sobre todo desde la convivencia ok se lo pido al general este que está acá aquí el metalingüístico Jimena el cleges el cleges el cleges el famoso animómetro es un nombre más más latinoamericano y eso que es una zona que nos invitó seductoramente que es no profit oye vamos a ir cerrando esta parte la grabación vale nos vamos a quedar quienes se quieran quedar y si nuestros invitados también acceden nos podemos quedar una sobremesa digital que decimos vale media horita más que se yo aquí ya empieza a ser tarde son las 9 de la noche ya no empiezan a decir hay que ir a cenar pero vamos a cerrar la grabación me gustaría Sole y Osvaldo como siempre cerramos con una reflexión cortita sobre lo que hemos conversado y agradecerles a la gente que ha estado detrás de la escuela organizando esto está Elena por aquí Cristina Laura Claveo Mariano Roxana bueno se me escapa a lo mejor algún nombre y la gente que nos que nos ha seguido y acompañado y ha dado forma a esta conversación nos quedan preguntas por ahí todavía vamos a hacer la sobremesa y Sole, Osvaldo si quieren hacer un pequeño resumen final para cortar la grabación para que quede una hora como siempre decimos y después seguimos aquí conversando mira yo creo que tal vez lo que me aparece a mí como síntesis de lo que hemos conversado es que la situación que vivimos que me parece que surgen todas las preguntas nos tiene muy tocados y eso es cuerpo nos toca la situación por diferentes situaciones evidentemente que el coronavirus pone en jaque nuestra sobrevivencia como seres humanos como especie etcétera pero también a través de estas reflexiones que hemos levantado me parece a mí que se abren espacios muy interesantes de reeducación como dice Osvaldo creo que aquí lo que se pone en cuestión es la capacidad de aprender en el aprendizaje de segundo orden que todos tenemos es decir cómo activamos la auto observación desde las dimensiones del cleje en esta situación situada en este contexto que nos toca vivir y cómo entonces generamos modos de convivencia o reflexiones que también nos permitan una vez superado esto nos permita también plantearnos qué es lo que quiero cambiar y qué es lo que quiero conservar eso una síntesis una síntesis de los conversadores bueno agradecidos por este espacio agradecidos nuevamente a el ser humano que se llama Cristian es tu nombre ¿no? y que construye esta coreografía de preguntas sobre todo de preguntas porque hoy día es el momento de las preguntas y interesante bueno están todos invitados a co-inspirar también en la fundación porque son estas situaciones problemas que nos dan abordadas la que nos inspira a crear espacio maravilloso erótico de apuntar a más herramientas desde esta cosa que se llama el cleje que nos ha sorprendido a nosotros mismos en su potencia y bueno aunque también decimos que hay gente que ha ocupado el cleje y nosotros decimos bueno la percepción de la persona no es una cosa que está dentro del mismo paradigma vocacional así que en la relevancia del ser humano aparece como una interesante tecnología para resolver situaciones dolorosas que estamos todos pasando en ese sentido estamos todos invitados por mi parte por mi parte agradecerles mucha gente está preguntando por la fundación cleje ya vamos a dejar los datos ahí debajo del video para que le contacten a Osvaldo y la la sola que siempre están disponibles ahí no sé Elena si tú quieres decir algo no simplemente agradecerles enormemente la disposición la apertura a todas las personas y a Osvaldo y Sole y bueno invitarlos a quien quiera seguir si es que Osvaldo y Sole tienen un poquito más de tiempo a seguir en la sobremesa digital como para ir cerrando la grabación Cristiano vale vamos a cerrar la grabación en este momento muchas gracias a todos los que nos han seguido y han visto vamos a cerrar en este momento